Que de marrón Si una se lo ha quedado un poquillo Pero no le va a hacer Es un bicharraco, no le va a hacer nada Ya a ver si se lo va a comer No, tú dirás, mira como la estás mirando ya Ya a mi no le he echado a comer esta mañana Ya verás Sí, pero ahora se cansa Mira la cosa que ya, ya vayamos Mira, mira, mira A mía en un carajo y láctea Mira, mía mía. Ahí está, ahí Y no me has visto, no me has visto Y no me has visto y no me has visto No, Paunie Que de marrón Yo te decía tú no. ¿Dónde ellos? Está supe el pan de la edad de comas Te dice ¿ comentás el Gobierno? Si tienes que ponerse el doble Y no lleva las tu tejas de airdad, pero dirás Mira, vaya, vaya, va a caer ¿Estás a morir? ¡Qué huele! ¡Qué asco! Mira, se está agarrando la hoja Ya está, igual que se agarre Ya no tiene escapatoria Ya no tiene escapatoria ¡Está huele! ¡Qué asco! ¡Qué huele! ¡Está haciendo fuerza! ¡Ni que te rompa las patas! Tiene más emoción que un chilo de caer con las patas ¡Tonto!